Y el saludo va para el sonido SEGA de Jerónimo Huerta El que representa los reyes lunáticos de Brooklyn, Nueva York Y el saludo va para el sol Y una vez más, gózala y báilala El que rifa el Brooklyn, Nueva York Sonido Disco Móvil Mafia de Julián Lucas Y dice, dice, oye que sabor Y baila la cumbia perrona Y esta fue una más de los lunáticos Los más envidiados en Brooklyn, Nueva York Y esto fue un éxito más El sonido SEGA de San Miguel Ayala El sonido SEGA de San Miguel Ayala